Don Cristóbal Muñoz, ¿después de cuánto tiempo de estar en la policía el mes 19 se va usted? Después de 16 meses, un año, cuatro meses, contento de haber servido en esta UMED número 19 que comprende los tres municipios de Trujillo, Santa Fe y Santa Rosa de Aguán. ¿Y cómo deja el municipio? ¿A tu orden o la violación? No, pues fíjese que voy contento porque cuando yo vine el año pasado pues no pude salir de los homicidios en rojo y ahora es muy contento porque llevo una reducción de 22 homicidios menos que el año pasado y eso es importante que uno vaya luchando a reducir lo que son las incidencias de homicidios. ¿A qué debe ese cambio? El trabajo que se realiza en la calle, el policía tiene que estar donde está la sociedad para evitar que haya conflictos. ¿Qué tal la logística que le brindaron durante usted? ¿Estuvo como jefe acá en este municipio? Eh, contento pues la institución pues nos da lo que tiene y ahorita pues hizo un refuerzo digamos de casi el doble de vehículos y el comandante que llega pues llega con tres unidades más en este sector y eso le va a ayudar a dar más dinamismo en esos sectores donde hay menos presencia policial. ¿Le da nostalgia a irse o todo tranquilo? No, pues nosotros estamos acostumbrados pues ya después de 39 años de servirle a la institución policial ya han dado por todo Honduras y conozco muchos departamentos de municipios y contento pues y muy contento de Trujillo porque dejo muchas amistades, muchos conocidos, las personas que me apoyaron para que fuera posible que este trabajo lo hiciera con bastante efectividad. ¿Aplicó la ley como se debió aplicar, comisario, sin ver pues quién es, la persona, o sea, la ley es la ley? Sí, gracias a Dios tengo esa característica que cuando empieza el deber pues hasta ahí llega la amistad, entonces eso es lo importante que considero que no haya nadie que diga que me haya parcializado o no haya hecho un trabajo como corresponde, la verdad pues que lo hacemos como tiene que ser y cumplir con lo que está establecido. ¿Para este momento dónde será promovido? Pues fíjese que es buena pregunta porque no sé todavía, tengo que ir a la oficina de la Dirección de Recursos Humanos para ver cuál es mi nuevo destino. Ahora, algo que usted quiso hacer y no pudo el Trujillo, que hay un petróleo, ¿esto debía ser o no lo pude hacer y que debe de tomar como prioridad el próximo? Bueno, hice algo para lo que yo quería hacer, es ver unas esbaturas nuevas, pero dejé ya el terreno ya listo, el terreno del Triángulo también, ya le conseguí lo que es la posta de la entrada, le conseguimos documentos para llevar a la institución. Voy contento con eso porque yo sé que hay proyectos que yo lo tenía en mente que se van a hacer. ¿Y en Trujillo qué tal, comisario Muñoz, la cultura de la denuncia, la población trabaja de la mano con la policía o existe esa apatía? En un principio había como temor a denunciar, pero últimamente con las respuestas que se dan, con los resultados que están dando, la población está tomando la cultura de denuncia porque ve que le está dando respuesta a esa denuncia. Lo último en su cargo, comisario, fue la rápida captura de las personas que asesinaron a dos ciudadanos el pasado fin de semana. Fíjense que lastimosamente nos marcaron ese día, ese día sinceramente nos marcaron con cuatro muertos, aparte de esos dos muertes múltiples que se dieron allí, pues nos marcó, pero fue una acción bastante rápida en base a lo que es los conocimientos y la inteligencia que tenemos en la zona para no dejar ir que estas personas se nos fueran del vector. Ya iban, ya iban de salida, cayeron allá en el de pie del tumbador. ¡Gracias!